Continuamos familia, aquí en Conectados con Ana Inoa y Gabriela Colti, quien les habla Max Figueroa. Ahora pasamos con una entrevista especial. Aquí tenemos al licenciado León Mella Campos, vicepresidente de Drivers RD y también vicepresidente de la Unión de Empresarios del Taxis, donde nos vienen a hablar acerca de estas aplicaciones que tienen y una de las plataformas de taxis, o bueno, de compendio de taxis más grande del país. Bueno, señores, aquí tenemos a su representante. Hola, hola, bienvenido. Bueno, agradecer a ustedes por la hermosa invitación aquí en Conectados con Ana Inoa, Gabriela Colti y el hermano Max. Este maravilloso programa Conectado y han seguido ciertas informaciones y la trayectoria de este programa, el cual abarca muchas informaciones de interés de todo público, especialmente el programa trata de temas que afectan a la sociedad y que ponen en conocimiento de la población. Y por lo tanto, utilizamos Conectado como medio especializado en información para presentar un nuevo producto o plataforma tecnológica para el servicio de taxi en República Dominicana, la cual se llama Drivers RD. Háblanos un poquito de ella. Bueno, Drivers RD es una plataforma respaldada por Limousy Software, una empresa norteamericana de Estados Unidos, la cual desarrolló esta plataforma con todos los pormenores necesarios de servicio para la población. La misma le permite a todos nuestros clientes solicitar a través de su teléfono móvil, ya que dicha aplicación está disponible, como RD Driver dentro de la plataforma iOS y Android. Esta plataforma le va a permitir a todos nuestros usuarios poder solicitar un servicio de taxi de un punto a otro punto o si desea usar múltiples servicios de todas las categorías, choferes educados, evaluados, depurados, de la mejor manera posible. Tenemos soporte actualmente en los Prados, pero vamos a estar en el tercer nivel de plaza central próximamente. Mira, eso me gusta realmente que por lo menos los Drivers, en este caso los conductores, estén depurados, que eso es lo más importante e identificados por la institución que representan, por así decirlo. Pero, ¿qué tanto abarca aquí en la República Dominicana? ¿Hasta dónde ustedes pueden llegar? Bueno, aproximadamente estamos en más de 10 o 12 provincias del país. O sea, van bastante rápidos cuando salió hace pocas semanas. Sí, apenas tenemos unas cuatro semanas, menos de un mes después del lanzamiento, lo hicimos en el Hotel Catalonia. Así estuve viendo. Gracias al señor, el proyecto de parte de la población va de manera positiva, la aceptación. y es la primera plataforma dominicana, dominicana a nivel nacional, que posee la licencia correspondiente a la ley 63-17. El punto no aquí es presentar mal producto que otra cosa, pero somos, para conocimiento de la población, la única plataforma que tiene su licencia de operaciones para poder brindar un servicio de taxi, a nivel de plataforma, y todo en aspectos generales. Eso indica que solamente debemos de ir a nuestro App Store o Google Play, solamente descargar la aplicación y ya podemos solicitar un taxi en cualquier parte del país, por así decirlo. Especialmente aquí en Santo Domingo. Sí, el Fuerte ahora mismo está en la parte del Cibao, estamos en la Romana también. Wow, está bien. Estamos en todo el Gran Santo Domingo. Les están tocando los polos turísticos ya. Sí, llegando a las principales ciudades del país. El plan es brindar todo el servicio que requieran nuestros clientes. La plataforma le va a permitir a los clientes, tanto pagar en efectivo, como por tarjeta de crédito o débito. Importante. Están evolucionando. Muy bien. A través de los soportes de Visanet y Paylan, que son las empresas encargadas de las transacciones de tarjeta de crédito, donde sus transacciones son seguras. Eso es lo más importante. El cliente va a solicitar a través de la aplicación el registro de la tarjeta, pero sus datos están totalmente privados y protegidos. Todos los conductores que deseen dar el servicio, conducir con nosotros, simplemente pueden entrar a nuestra página www.driversrd.com.do Drivers, con S después de la R, rd.com.do Ahí van a poder solicitar, convertirse en socio. También las empresas de taxis tradicionales que quieran agregarse a este proyecto, pueden hacerlo por la misma vía. ¿Tú sabes qué me sorprende un poquito? El nombre que ustedes han identificado para su marca, Driver RD, cuando ya conocemos otra que está en el mercado también. O sea, ¿no tienen miedo a que la población se confunda en cuanto a una marca con la otra? Es muy buena la pregunta que haces. Por eso es importante que la gente sepa la diferencia. Driver RD es una plataforma local, nacional, con todas las funcionalidades y todos los accesos necesarios para un cliente adquirir un taxi seguro y confiable. La plataforma InDriver, que la gente menciona, ya ha pasado por ciertas situaciones, incluso han fallecido choferes, han sido asesinados, ultimados, por personas que no se logran identificar. O sea, ha pasado la situación, no se ha podido apresar a nadie por la muerte de uno de esos choferes. Pero la finalidad de nosotros es presentar un producto confiable, lleno de seguridad para todos los clientes, que eso es lo que la sociedad actualmente necesita, seguridad. Y por eso el eslogan de nosotros dice, Driver RD, tu seguridad es primero. Porque lo más importante, aparte de precios asequibles, vehículos cómodos, es la seguridad que la población necesita al momento de solicitar un taxi. Mira, y según veo, tienen ya muchas líneas de taxi afiliados a ustedes. No, y que realmente lo que se requiere, muchas veces instituciones, empresas, bueno, también la persona la utilizan para consumo propio. Es el tema del confort. Si ustedes tienen alguna lista, alguna línea de negocio que llegue con vehículos de alta gama, vehículos que sean cómodos, vehículos para grupos de personas. ¿Cómo es la línea de negocio? O ustedes también, disculpen, en ese mismo orden, le exigen a las compañías de taxi que se afilen con ustedes. Tienen que tener tales parámetros. También. Sí, tenemos parámetros de servicio, especialmente en la condición del vehículo. También el chofer tiene que aplicar. O sea, no es simplemente, usted puede tener un 2018. Si nosotros evaluamos que la conducta no es correcta de parte del chofer, lamentablemente no va a poder. Simplemente no entra. Muy bien. Nosotros estamos pensando. A diferencia de otras compañías que tú nada más te inscribes y ya. Y ya estás. Nosotros hablamos todos los choferes. Nosotros vamos a entrar en una etapa que ya se utiliza en Estados Unidos, que es lo que se llama Black Car. Black Car es un servicio VIP. Nosotros vamos a entrar dentro de un tiempo, en esa etapa más adelante, según vaya evolucionando. Pero va a haber servicios personalizados y todo eso. Usted va a confiar en que a través de esta plataforma usted puede enviar un hijo suyo a su casa. No puede mandar solo. Eso es importantísimo porque como estábamos hablando ahorita de la delincuencia, el tú mandar a tus hijos en una unidad de taxi per se, o sea cualquiera, eso ya no se está utilizando. Porque dime tú, yo sé que yo estoy llamando y estoy pidiendo una unidad y yo tengo seguridad de que mi hijo va a llegar seguro a mi casa. Entonces, ese punto es bastante importante. Pero hay algo que es mucho más importante todavía. ¿Cómo están los costos de ustedes? Nuestro precio de servicio es muy asequible. Nosotros tenemos algo que se llama la tarifa base. Nuestra tarifa base abarca de 75 pesos en adelante y va sumando un precio por kilómetro y un precio por minuto. Pero es más económico que las demás plataformas en el mercado que no hay que mencionar. Nosotros sí competimos con precios justos, tanto para el cliente como para los choferes. La seguridad es de ambas partes. Nosotros tenemos una plataforma segura, tanto para los clientes que solicitan como para los conductores. O sea, va a ser muy difícil que un cliente quiera hacerle un daño a un chofer y viceversa. Que eso es lo que se persigue. Por eso el objetivo de esta plataforma es la seguridad. Así es. Una vez más, vamos a externarle a ustedes que su plataforma llegue a los usuarios como tiene que llegar. Y lógicamente que también tenga muchos... Una última, antes de irme que... ¿Te gustó, Chamo? No, no, no. ¿Te gustó, claro? Porque como veo que hay varias... El Chamo como que solicita muchos vehículos. Bueno, eso sí. El que está a pie, sí. Pero como veo que hay diferentes líneas de taxi. Si pasa algo con alguna línea de taxi, ¿no le reclaman a ustedes? Sí, hay un canal. Hay canales, diferentes canales. Tenemos un soporte. Como les dijimos, estamos ahora mismo en los Prados. Pero vamos al tercer nivel de Plaza Central. Hay contacto directo con cada chofer. Hay contacto directo con cada dueño de base que esté integrado al proyecto. O sea, es un proyecto confiable. Esto es una marca país para el país. Qué bueno. Drivers RD, tu seguridad es primero, señor. ¡Échale, échale! Yo le doy permiso, que use ese cortecito. El joseo, el joseo. Leo, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentos porque esta nueva plataforma pueda tener éxitos. Y de más está decirle que las puertas de conectado están abiertas para ustedes. Gracias a ti. Gracias al hermano Max por este trato tan excelente que me han brindado el día de hoy. Así es. No, qué bueno. Bendiciones. Señores, gracias a todos ustedes por estar ahí sintonizándonos con nosotros durante toda esta hora informativa. Recuerden que pueden suscribirse en nuestro portal digital www.conectadonews.com porque hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Nos reiteramos el próximo fin de semana si papá Dios así lo permite. Bendiciones. Stay tuned.